¡Suscríbete al canal! Al pescuezo abierto al 10, Palita. A la cabeza adentro al número 5, Morada. A cinco cuerpos por dentro corre el número 1, Reina Kip. A medio cuerpo adentro al 2, Pick, Pick, Boss. A un cuerpo por fuera viene accionando el número 7, Laima Prince. A tres cuartos de cuerpo el número 4, Hija del Peligro. A dos cuerpos el 8, Odiseo. Los de la última ya están en la recta final. El 6, Tropillero. El pescuezo de ventaja lo sigue adentro al 3. Por fuera corre el 9, Jack Attack. Cuarto ubicación abierto el número 7, Laima Prince. Por dentro el 1, Reina Kip en los últimos 300 metros. El 9, Jack Attack. Dio caza de la punta, medio cuerpo. En su busca por fuera se viene el 7, Laima Prince. Tercero corre Tropillero, 200 para el disco. Por fuera el 7, Laima Prince. El pescuezo de ventaja lo sigue el número 9. Jack Attack, tercero, Reina Kip. 20 metros para el disco el 7. Laima Prince gana la última. Y cruzaron el disco. Laima Prince. Hasta el 3, Jack Attack. Laima Prince. Laima Prince. Gracias. 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 Gracias.